Un bit of strength. ¿Qué cosa es Splatoon? ¿Alguien sabe lo que es Splatoon? Es un shooter en la tercera persona Básicamente tu misión es cubrir todo un escenario de pintura para ganar otro equipo Sí, ahorita lo que vamos a hacer es ir al otro modo de juego Para que no se queden dormidos acá Splatoon es un juego que principalmente es un modo online Te voy a regresar a la plaza para que vean cuál es el tipo del escenario Hay que comentar un poco de la temática de Splatoon Tienes esta onda de todos estos chicos que tienen pelo De hecho, no son humanos, son pulpos Son pulpos que se rompan en humanos Calamares, perdón Me dio cuenta de estos detalles cuando te acercas y ves lo que hablan Pueden dibujar cualquier cosa Sí Usan la tableta del Gamepad Y estos son personas reales y creo que por acá sale lo que han dibujado Pero algunos salen en qué nivel están ¿Ves? Hablan en qué nivel están en el nivel 4 ¡Anda con Titan! Y como ven, hay temas ahí que puedes personalizar tu gorra Además, vamos a visitar un poco Esta es la plaza, este es como el menú principal A diferencia de Dragon Ball Z Sinovers que también tiene este menú Que tienes que ir a caminar a cada sitio Probablemente en el Wii U Gamepad tienes todos los accesos directos O sea, acá no lo pueden ver en el Wii U Gamepad porque no lo están mostrando Pero como que cada uno de estos sitios Estas son las tiendas Que una tienda compras zapatos En otra tienda compras los polos Uno pensaría que tienes que caminar a uno O sea, entrar uno para entrar al otro O sea, obviamente puedes entrar a solo uno Y puedes cambiar con los struggle buttons Puedes cambiar de sitio Un minion Sí, pero es un minion, sí Bueno, contabas Entonces los personajes no son niños Son squids Son los... Sí, son squids que tienen forma de humano Ok, y tienes que explicar qué pasa con ellos Porque la mecánica del juego, aparte de shooter Es que cubres con pintura Porque puedes volverte un pulpo dentro de la pintura Y moverte Eso lo vamos a ver cuando podamos Solo quería mostrarles acá las opciones que tienes Tanto de armas que vas desbloqueándolas Ahorita estoy en level 9 O sea, en los levels La experiencia la ganas solo jugando multiplayer No he jugado... He jugado regular multiplayer En level 9 Que me tomó unas 4 horas 4 o 5 horas Pero me he pasado más tiempo terminando la campaña Que también tienen... Voy a ver si nos alcanza el tiempo Para mostrarles aunque sea un boss Tienes armas que van desde... Es curioso Uno pensaría que solo sería una pintura Una pistola de agua Diparando tinta Pero hay varios Hay como que snipers de tinta Hay lanzagranadas De tinta Hay este que es mi favorito Que son los roll-ons Que tengo usado Que es un... Este rodillo Que puedes pintar Todo el piso Luego es interesante La forma de estos De los ítems Porque puedes modificar Tu gorra Tu polo O tus zapatillas Y cada uno de estos ítems Afecta De que poder especial tienes Y cada uno tiene como que Un poder especial guardado Que mientras más experiencia ganas Se van desbloqueando Entonces Estas mismas zapatillas Ahorita que me dan mayor daño Luego también puede hacer Que vaya más rápido Y que mi... Mi pulpo Se regenere más rápido Es que son perks Pero disfrazados Disfrazados Y lo cual me parece Algo mucho más accesible Todo en este juego Es mucho más accesible Siento que es... Es Nintendo Es Nintendo, sí O sea Ahora vamos a analizar Todos los aspectos De shooter Que han simplificado Sin embargo Se siente muy bien En el caso de The Loop Parece Como decían hace un rato Sacer Overdrive Pero también tiene Cosas De Jet Set Radio Por ejemplo Lo primero que vi es como Esto parece Jet Set Radio Pero en HD En HD Bueno, hay en HD Hay en HD Pero simplemente ya En el True HD Ok, ok Vamos a jugar Battle Dojo Que es el único Modo multiplayer local O sea Ahorita le voy a pasar El Wii U Pro Controller A Fernando Ya O sea Fernando va a jugar Contra Fernando Se controla Muy similar A A A Call of Duty Podemos chocar Es interesante Porque Fernando Que está usando El Wii U Pro Controller Es lo que va a jugar Él En la pantalla Yo voy a ver la pantalla Lo que vean ustedes Es lo que yo estoy jugando Lo que yo estoy jugando Yo como Fili Como Player Uno Lo estoy viendo En el Wii U Pro Controller El Gamepad El Gamepad Entonces Ya Fernando Pon ZL y ZR Ahora sí Ahora Elige tú Tienes ocho armas Que son ya predeterminadas Que depende El objetivo De este De este Es reventar globos A su sugerencia Usa una pistola Que tenga Bastante Fire Rate O una Puedes usar Un Sniper Para que Incluso de lejos Pueda dispararle A los globos Cualquiera La primera arma Es como que El arma estándar Tipo la Probamos Con B A Con A Sí El Nintendo Cambia su cosa Yo voy a usar No he usado Muchos Sniper Voy a tratar De ver que Como Vamos a usar Vamos a probar Sniper Aquí está Y elegimos Ahorita Hay cinco No hay muchos mapas En todo el juego Y ahorita Lo voy a explicar Muy bien Cómo funciona eso Vamos a probar Cuál es divertido Me parece bien chévere El diseño de armas El personaje no tanto El personaje no me parece Ni siquiera parece japonés Me parece más Imitación de japonés Pero las armas Están bien chévere Sí Ok Entonces Fernando Va a salir un Va a salir un logo Ves un logo ahí Que es como En japonés Que parece Siete sobre siete Algo así Ya Asaltas con X Ya Y el objetivo Es llegar a ese punto Y esperar a que salgan los globos Y por ejemplo Ahí te vi Y le puedo disparar Dispara con No con el shoulder Con trigger Te acabo de matar El objetivo acá es Reventar globos Ah cool ¿Es reventar tus globos? No Son todos los globos A todos Lo que revente más globos Al final Y acá está el tema No sé si pueden verlo Ah no Porque no está en pantalla Que te gustas Ah mira Cuando paso por tu Pintura Ah sí Te daña Tienes que pintar el piso Dispara Dispara Porque tus balas Son casi limitadas No limitadas Sino que Ves ahí Tu tanque de atrás Ajá Ya Ese tanque de atrás Esos son tus balas Ven hacia el punto Dice 7 sobre 7 Ahora Cuando te quedas Sin balas Lo que machucas Es ZL O sea El right trigger Y te quedas En tu tinta Y lo que haces Es recargar tu tinta Ah Entendí Anda hacia donde está El trigger Porque ahorita estoy Como que Relentando todos los globos Donde está la señal Ahí 7 sobre 7 Anda a esa parte Si es que no te matan Listo Oh no Está venido Oh Parece todo Zika ¿De la mano? Globos No Ya le damos Sorpresa Lo interesante Es que me puedo Esconder Por ejemplo Ahí me ves Ves Como que me puedo meter Y no me ves Cuando estoy en la tinta Como que voy a la cara Voy a aparecer De acá He visto a gente Pintar una pared Voy a poner una pared Y voy a saltarle la pared Y puedes hacer backstab A los patos Bueno aquí estamos viendo Más que nada De lo que juega Fernando Si se juega La capturadora Solo Captura lo de Bueno esto es más o menos Has soltado una suerte Torreta ¿No? Ah si Ah si Ah si Ah ¿Ves que no sabes Donde estoy? Tu también El sonido Lo disproces mucho El objetivo este es Dispararle a los Ah Dispararle a los globos O sea que solo Olvídate de mi Solo mátame si me ves Pero anda y corre a los globos Y dispara Dispararle a las paredes Si Dispararle a las paredes Y O sea quedarte en las paredes ¿Hay paredes que no se pueden pintar? Hay paredes que si Que no se De medio De medio Como Si jugara un portal 2 Y vieron el tema de los geles Es muy similar A como funciona No se si va a decir Hay como que materiales Que no aceptan la pintura ¿Qué tal se controla Fernando? ¿Cómo lo ves ahorita La primera vez que lo coges? Bueno Para ser el primer contacto Lo siento bastante excesible Aunque tengo que acostumbrarme A los cambios de control De Nintendo Y es loco Porque el primer setting De los controles Es con el 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 Gamepad Y Utilizan un Sensor de movimiento De que tienes que mover El Gamepad para apuntar Y que es Desastroso Eh si Probé eso en el demo Cuando hubo Hace un demo Hubo ahí otro De dos días de demo Que se llamaba Este El Seaspire Que podías probar Este juego solamente Por unas cuantas horas Lo que hiciste Viste que te transportaste Me cambiaste a mi O sea del sitio Y eso de la transportación Es algo bien interesante Sobre todo cuando estás jugando El multiplayer Porque si uno de tus amigos Está al otro lado del mapa Tú puedes teletaportar Hacia él Ah y apoyarlo Muere Dice que puedes aparecer Es una forma divertida Sobre todo si Si tienes a alguien más al costado Y ahora vamos al juego principal No sé el tema Que vamos a poner el multiplayer De verdad O sea online Porque Este es el único modo Uno contra uno El modo campaña Tal vez vale la pena Mostrarles Aunque sea como De qué trata Tiene una campaña O sea Son como subniveles Que tienes que cumplir Básicamente son Pruebas Test chambers Con retos Que tienes que pintar Ciertos Y te va familiarizando Entonces Ah que suave Perdón que suave El frame rate ahorita Está suave Pero creo que Estás a 60 ahorita Puede ser En el multiplayer Estás a 30 Tal vez 27 Pero que estás a 60 Está bien bueno Quiero mostrarles Una pelea Con un boss Bien interesante Los cuatro bosses No Cuatro o cinco bosses Que hay en este juego Son muy muy buenos O sea El diseño Me ha sorprendido Se van a ver Este que es un cubo He subido a la batalla El boss final Que es uno de los bosses Más largos Que he hecho O sea Veinte minutos Para avancer Al último boss Y es este tema De que tienes dos Dos pinturas Que se enfrentan Como que viene hacia ti Y lo que tienes que hacer Es como que Tienes que hacer es como Tener una parte Hasta que pinta una cosa Y luego tienes que pintar La pared De eso Y luego Convertirte en calamar Y subir Y luego dispararle Y es curioso Porque el pintáculo Si lo ven Tiene como que Un El símbolo de Xbox ¿Así? Si Lo van a ver ahora Cuando le dispare Me parece que Estuvieron pronunciando Lo más loco Que es tu pintura verde Y su pintura morada Son básicamente Xbox Kinect Yo pinto acá La pared Y ven acá Que ya no La pared se ha Cambiado Ahí está lo que decía El material ¿Me la hiciste? ¿Verdad? Ah, sí Sí, loco Ahí está lo que decía El material blanco Lo puedes pintar Hay material Que no puedes pintar Exacto Oh, Dios Ah, eso Y encima se molesta Es la última sección Este boss No es nada de complicado Pero el diseño Del boss Me parece bien curioso O sea, me hace Acordar al tipo Mario O sea, te apuesto Que llamaron Al que diseño Los bosses De Mario O algo No se acuerda A mí me tiene que recordar Más que nada Juegos de Sega O sea, la vibra Me está como Justamente hablando De ese radio La vibra De juegos clásicos De Sega De juegos De esos juegos Locos Que sacaron Para Dreamcast Pero es interesante Ver el diseño Que chévere O sea, tienes que pintarle Las paredes al boss Claro, para suerte Está bien bonito Y luego al final Rescatas estas cositas Que son como que Cosas que rescato Siempre hay como Que los seres vivientes Que rescato Ahora sí Vamos al juego En sí Es el juego Principal Que es Splatoon En el cual Me sorprende Que solo sea Un modo de juego O sea, el modo multiplayer O sea, la gente Que juega Call of Duty Que tiene Capture the Flag Y que tiene Free for All Y todo esto No, acá hay solo Un modo Ni siquiera Está el Team Deathmatch No, es Team Deathmatch Solo es Team Deathmatch No hay ¿No sacaron hace poco Un parche Que tenían un poco Más de modo de juego? No estoy seguro Ahorita lo único Que sacaron Fue el modo rankeado De multiplayer Ah, eso Rank match Que de hecho Todavía no puedo acceder Porque no estoy En Level 10 O sea, tengo que estar En Level 10 Estoy recién Acabo de llegar A Level 9 Quise jugar Pero estuvimos ocupados Haciendo otras cosas En la semana Entonces no pude Más que otro juego De Nintendo Me ha parecido Súper sencilla La forma en la cual Ingresas Solo Search Battle Y hay un montón De gente jugando O sea, ahorita Sobre todo Si quieres jugarlo Aprovechen Mira, ya entré Y ya estoy completo Para el Team Y ya estamos Battle Time Tienes suerte Es jugo vendido Bastante bien O sea, me enterro Que se ha acabado En Nintendo En Lima Wow Entonces, chevere Tienes Regular Battle También puedes unirte Con solo tus amigos Bueno, y el objetivo Es así Ahí está Me ven Soy color verde Y estoy con un montón De gente japonesa Parece Entonces Y ahorita Mi favorito Es usar el rodillo El rodillo es bien interesante Porque es como que Pintas todo Lo que O sea Tu poder de pintado El piso Es mucho más poderoso No tienes disparo No tienes disparo largo O sea No tienes disparo largo Pero tienes como que Estar picón Que también funciona Un montón de veces Como un shotgun Digamos Estás a menos Sí Ahora Viendo este tipo De Modo de juego En el cual Por ejemplo Un equipo Se puede Coordinar Para que uno Pinte las paredes Y los demás Ataquen a los enemigos Me sorprende Que La noticia Está que No tiene Chat de voz No tiene chat de voz Por ejemplo Pero ahorita No puedo No puedo No puedo Como coordinas Como para que yo diga Como más o menos Tienes que ver O sea Lo interesante Es que este juego Solo se puede jugar Con el Wii U Gamepad No puedes usar Wii U con control Porque Hay una mecánica ¡Au! Me canta hablar Es difícil Jugar y hablar En el mapa Ahorita En la pantalla En el Gamepad Puedo ver Todo el mapa De como se está Pintando El terreno Y eso Es crucial Porque Tanto para ver Cómo vas Porque Este es un juego Donde Tú puedes decir No matar a nadie Y lo único Que haces Es pintar Porque al final Lo único que mide Es cuánto has pintado El terreno Entonces Pero si conviene Matar a los demás Para evitar Que ellos pinten más Básicamente Esto se Si los juegos De pelea Se Se caracterizan Por dominar espacio Esto es dominar espacio Pero en pintura Es acá Es como este juego ¿Te acuerdas Cuando jugabas Tony Hawk Había un modo Que se llamaba Creo que A Red Se llamaba Pain O Red vs. Loop Claro En el que hacías Tipos En sobre superficie Que se manchaban De tu color Y solamente Te las podían quitar Sin que hacías Un poco más Mejor Quiero mostrarles La de la exportación Cuando te spawneas Lo que puedes hacer Es que en el lugar De spawn Puedes spawnearte Al sitio Donde está La otra persona No se vieron Que le hice Un mega chamba Si Vamos Vamos a morir Vamos a morir Ah lo voy a morir Está este tema De que no tienes Balas ilimitadas Los míos no son balas Pero cada vez que pinto Se gasta Atrás mi tanque Lo que tengo que hacer Es meterme en la tinta Como hizo Fran Antes Para recargar Su bala Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Hay alguien disparando El otro Hay un tema Con el salto El salto No es tan preciso Se basa más En transformarte En calamar Y luego saltar Como calamar Tiene mucho más sentido Ok ¿Te das cuenta El personaje no salta mucho? No No ¿Tiene consulta? Cuando saltas muy Muy alto Te da daño En el suelo ¿Te dañamos caída? No Si te caes O si te caes Al agua Automáticamente mueres Pero más allá de eso No hay mucha diferencia Ahí tengo que saltar De nuevo Al otro persona ¡Ah! Se acabó Y si ven Creo que ganamos Verde A pesar que Me fue hasta la palda Esta vez Es difícil hablar Y jugar Y Está este Como que Suspenso De no saber bien Si ha ganado O no Acabo de jugar Como Como Golon Y que voy a Provo a cambiar Mis armas Y está subiendo De nivel ¿No? Como que Estuviendo un nivel Y tanto Arriba De mi nivel General Como Mis armas Luego tenemos Regular Battle Voy a cambiar Ah no Voy a cambiar Acá en Gear Y voy a cambiar Mi arma Ah mira El Zapper Voy a usar el Zapper Y De hecho Es un arma Bastante Bueno O sea Dispara bien Rápido Otra cosa Interesante Es que Loading Ahorita En mi Wii U Gamepad Hay un minijuego Ok Opa Oye Ah ¿Qué pasa? Provo a internet Para comenzar En mi Wii U Gamepad Hay una especie De minijuego Que es como Doodle Jump Donde Saldas Es un Squid Que lo mantienes Apretado Y saltas Para entretenerte Mientras esperas Bueno Se acabó de entrar Y ya Ya estoy listo Para jugar El level máximo El level 20 No hay Una genialidad El level 30 Yo creo que ya no hay más No hay prestigio No hay prestigio Otra vez me han tocado El mismo mapa Es curioso Porque Ahorita solo hay 5 mapas Cada día Solo varían Y solo están Están disponibles Dos mapas por día Wow Muy importante Entonces Esto es más como Es una cosa Que me acuerdo Que alguien me comentó Creo que tal vez No haya sido Victor Que me comentó Que este juego Está saliendo Muy decir Incompleto Pero Con muy pocos modos Y muy pocos mapas Sobre todo Considerando que es un juego Basado en multiplayer Exacto Tener un solo modo Es como que What? Tratar de Granada Granada La ventaja de esto Es como que puedo Disparar más a distancia El otro era como Tipo cuerpo Tipo shotgun O sea El rodillo Es como tipo shotgun Au Que más Que más preguntas Tienen sobre esto Quiero probar el patroler Quiero jugar Termino esto Y le paso el gamepad Y los globos Para que jueguen Una Preguntas ¿Te ha pasado esto? Hoy día estuve leyendo Un poco en Kotaku Este asunto De que Si no disparas No hay Tinta En el escenario Y La victoria se mide Con el porcentaje De tinta Dice que El juego básicamente Elige un ganador Al azar ¿Sí? O sea Sale 0.4 0.4 A cada lado No sé por qué había 0.4 Pero Está de empates Y el gato este Que es el juez Se quedó pensando un rato Y le regaló 0.2% A uno de los dos Y ganó ¿Puedes trolear a la máquina? La máquina De vuelta ¿Te ha pasado eso? Me imagino que no No me preocupes Porque solo juega Un multiplayer Y en multiplayer Nadie quiere perder Entonces Eso solo puedes hacerlo Cuando tienes que estar Con amigos Y la segunda Es Tu usas Justamente Me llamó la lección Que tu usas El rodillo Sí Y estuve leyendo Que es como Que la típica arma Overpower Que la gente dice Ven gente con rodillo Y es como Que Ah ya para que me esforz O sea Si eres bueno con rodillo Es como que O sea Automáticamente Porque Un toque con rodillo Es básicamente One hit kill ¿Cómo? O sea No tienes ataque A larga distancia Con el rodillo Te limitas A atacar Como una shotgun Básicamente Shotgun En el sentido Que Si la tocas Ya ganaste Y a retomar De lejos Sí Ahorita ¿Y no disparas Con ese rodillo? Disparas Pero es un splash Y no es un No tiene el fire rate De esta arma O sea Esta arma Dispara un montón De balas a la vez Es como un shotgun Con los dientes Claro Es un selfie con Es un tiro Si un tiro Que se te da Se cerca De un cuarto Entonces Bueno Vamos a veces Pero Ahí siempre tienes La opción De el arma primaria Aquí en cambio Es Tu rodillo Y nada más Que tu rodillo Es un tiro Es un tiro De verdad No hay un arma Secundaria No Lo que hay Son granadas Y cuando Ahí ven arriba Que está con Poder Especial Que lo voy a utilizar Arriba Nada Aquí Vengo a raro Ah Se me vio El último Se moló Se metió Con todo Para marchar Lo que pudo Se me dio hasta La pata Es muy difícil De hablar Y jugar Bien a la vez Es el escenario Eres el gato Sí Y ganamos otra vez No No Wow Por Nada Esta parte Es el tema Si hubieran pintado Un poquito más Los rincones Hubiéramos ganado Ese 1% Del mapa Este se fue En modo multijugador No hay más Básicamente Eso Hay varios otros mapas Es interesante Porque cada mapa Cambia Este es Este Conviene Tener Bastante Este varía Es balanceado Hay sonas en las cuales Necesitas Necesitas un arma De larga distancia Hay otros en los cuales Un rodillo Te sirve Mucho más Mucho más Y ya Le voy a pasar Para que jueguen Uno contra uno Una última Ya voy a ver Una campaña ¿Qué más? ¿Vale la pena Comprar este juego o no? Creo que Depende mucho De si vas a tener amigos O que tanto te guste Ya no está la demo Para probarla ¿No? No La demo está Por una hora O dos horas solamente Estaba controlada Por Nintendo No estaba abierta Realmente Entonces Voy a correr ZL y R Fren de luego Por favor Esto me parece Una especie de heavy machine gun No, ese no Ese es un lanzagranadas Ok, never mind Usa Sub-machine gun Usa cualquiera No, no sé qué es O sea, este es como un sniper ¿Qué es esto? Este es un También sniper Ahí te da el rango O sea, mientras más range Es un sniper No vi las cosas Pero es el arma de Halo Esto es un Esto es muy bueno Pero el range También dispara como sniper Te sugiero Usa el de izquierda No Uno más abajo Ese Este No tiene tanto rango Pero dispara un montón Elijan cualquiera No, ese no Uno más Ese Este es bien interesante Porque Este parece un parque De diversiones De Tony Hawk Bien como que tiene Parque de skate Parque de skate Y básicamente Ya, ya están bien Ya empezó Vayan todos Todos tienen que ir ahí al medio No puedo cambiar mis controles Ah, de verdad Esto es como No sé para cambiar controles ¿Qué controles necesitas? Invert Invert Y No importa ya Ya, Philip ¿Queremos hacer una consulta? ¿Qué? ¿Cómo salto? X Invert Y No, no Lo que tienes que hacer es pintar la pared Ah, cero, cero Pinta la pared Y convértete con el Con el Left trigger Coméntate en left trigger Ya Y Y Y saltas en la tinta Toma un tiempo No acostumbrarse Pero una vez que lo hagas Se siente muy bien No puedo Left trigger He's dead Yo juego inverted No sé cómo No sé No sé cómo cambiar rápido esto Ahorita menos A ver Yo también juego inverted No se quejando Pon continue Yo sí me quejo Ahorita menos A ver No 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 A bajar No No Entonces no importa No os voy a jugar por ello No 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 A ver No 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 Me hace daño el otro colobo Pero mancha, mancha, hay un todo Sí, acá el truco no es mancharlo, el truco es solventar globos Sólo anda los globos y... Hay a Phillip ahí, tiene sus sombras Estoy llegando al otro lado ¿Qué tal? Y subo por el lado y no sé qué estoy haciendo Llegaron un poquito más de ritmo ¿Hasta ahorita qué les parece mientras jugamos con Jorge? Me fue mejor en el... ¿En la demo? En la demo porque podía invertir los controles Acá parece que hay que hacerlo saliendo del menú Otra cosa que me quejé al principio era que no podías utilizar el... Oh, suerte un bruguito Que no, o sea... No puedes intercambiar, tienes que utilizar el gamepad Y de hecho el gamepad, ya lo he mencionado, para mí no es el control más cómodo Sobre todo para shooters No solo es el más cómodo, aparte la batería dura muy poco Sí, con tres horas ya... Es más, mi... Cada muerte me quita un pull Mi... Mi barrera, como mi alarma de decir ya para de jugar Splatoon Fue cuando se me acabaron dos veces la batería del gamepad Entonces ya... Como que ya hay para... Menos mal... Menos mal entiendo si se va a aplicar parches O sea... Entonces... Comentarios, me hubiera gustado más modos de juego O sea... Me parece raro que solo haya un modo para uno contra uno Sabiendo que... Esto es más como un... Esto más parece una pasión de Mario Kart O cuando eran de los representados los lobos Como... ¿En Millie Hit? Ah, no Es un paso tuyo, no te voy a tocar Es interesante que... Es muy poco violento en el sentido que es como que manchas de... De tinta a alguien ¿Arriba? ¿Arriba? No, no Otro... Si se preguntan cuánto dura la campaña... Lo habré terminado en unas... Cinco horas ¿Cinco horas? Cinco horas Que no es mucho pero bueno... Considerando que esa es casi... Es un... Y es similar a Call of Duty ¿Cuánto dura la campaña de Call of Duty? Seis horas Ya, está por ahí Wow, está un poco No tiene historia Básicamente son... Platoons Hay coleccionables Que como que en cada nivel hay... En cada nivel de la campaña como que una parte... ¿Qué es eso? No, no wink Sua... Sua gente Sua gente Recarga Y luego salto Sí, muero Y cuando muero hay una explosión del color de tu tinta Sí Porque es como que... Ahí... ahí moriste con mi sangre Un volumen Sí, pasa... Ahora ya... ¡Au! ¡Au! Ya... Arregla Eh... Es interesante como... O sea... Es curioso porque... Me puedo... Me puedo quejar de que hay muy pocos modos Sin embargo... El... El único modo que tiene Y los pocos mapas que tiene Me han gustado tanto... Que realmente como que... O sea... Quiero más de esto O sea... Me ha encantado Splatoon Me ha encantado como ha tomado algo... Eh... Lo esencial de un buen shooter Y lo ha puesto en una mecánica... Realmente innovadora En el sentido de que... Puedes elegir no matar a nadie Y... No importa mucho que tanto mates Sino que tanto sintes Es algo que en la industria no se ve... No se ve tanto Y que... Creo que solo Nintendo podría arriesgarse a ser un... Bueno... Es... Yo me acuerdo haber visto... Se acuerdan que había un prototipo de un juego Que usaba esta mecánica... Eh... Que tenía que ver con pintura... Eh... Pero no estaba basado en ese tipo de competencia, ¿no? La parte de competencia... Uno contra el otro es... Es como que... Marcas está en Nintendo... Para algunas cosas... Eh... Pero tenía... Tenía esta... Esta dinámica... De pintar espacios... No más que... Era un indie... Era un indie experimental... Muy parecido a... A... Cuando salió la primera vez... Creo que gané... ¿No sí? No, yo gané... Te han ganado como... Trece a cinco... Pero ahí dice... Wins one... Si... Yo te gané... En el final... Mientras tú estabas hablando... Yo destruí como... Treinta globos... Bien ahí... Puedes cambiar controles... Mira... Ah... Controls... Pero... Ah no... Pero solamente puedes con... Ah no... Aquí está... Ahí tenías que ser... Ah... Oh... Bueno... Yo también... No bueno... Quiero jugar ahora en el lugar mío... O sea... ¿Para dónde? No... Yo, yo, yo... Inviértelo primero... No, inviértelo de acá... Porque no estoy seguro... No es que... Ahí estás... Cada uno invierte sus controles... ¿Tú... ¿Han ido jugando en partidas? ¿Han ido jugando en partidas? Eh... Yo también he jugando en partidas... Porque no llegaron a jugar... Ya... Sí... Sí... Sí, continuo... Ya... Ok... Ya no estoy jugando... O sea... Ya puedo hablar más acerca de... Sí... Habla feliz... Ya... Eh... Vale los 60 dólares... Depende mucho de qué tanto estás... Dispuesto a jugar... Eh... Lo único sí... Este juego... Para que lo diga... Me ha gustado más que... Plan versus Sonic Garden Warfare... Ah... Que era el otro... Que era el otro shooter... Elijan el mapa una vez para... Elijan... El primero... Ahora... Sí... Sí... Agregando lo que tú decías... Me parece que... Como propuesta multijugador... Sí... Le hace falta una cantidad... Más de modos de juego... Sí... O sea... Todo mundo se ha quejado de lo mismo... Sobre todo... Mapas... Que es lo más importante... Sí... Ahorita sólo hay 5 mapas... Y los cuales sólo puedes jugar 2 al... 2 por día... Eh... Hay... O sea... Hay más mapas... O sea... En la campaña ves más mapas... Pero realmente... Lo que importa es lo que se puede jugar... En multijugador... Así es... De hecho... Los 5 mapas que hay... De cierta forma te... Haces que te memorices... O sea... Sepas... Planees estrategias distintas... Y que conozcan muy bien los mapas... No me... O sea... Me hubiera gustado más... Sin embargo... Lo poco que hay acá... Me parece muy muy bueno... Eso es... O sea... Lo que veo... El primer... El primer momento en el control... Y si todo... Si me parece... Me engancha... Pero como dices... Te deja con ganas de más... Se gira más... De hecho... De hecho... Esta única modalidad... Offline... También me parece muy poco... O sea... Para poder jugar con un amigo... Sería... Sería ideal tener... Otras variedades... No sé... O sea... Me encantaba... Tener uno contra uno... Pinta... Pinta todo... Aunque el mapa es bastante grande... Creo que uno versus uno... Se va a sentir un mapa un poco vacío... El cambio cuatro contra cuatro... Es... Interesante... Hay el tema de las armas especiales... Que no he hablado... Que cada... Cada arma tiene... Como que... Su granada... Su tipo de granada... Hay tipo de granada... Como que granadas que explotan... Hay... Algos que succionan... Hay otro que es interesante... Que es como un... Una especie de... De... No portal... Una especie de hotspot... En el cual... Te puedes teletransportar... Incluso si no hay nadie ahí... Hay... Y... Cada arma tiene su poder especial... Mientras que más pintas el piso... Puedes... Utilizar... El... El rodillo que tenía... Puede utilizar... Lanzar una especie de cañón... Eh... Que pinta todo... Hay otro que es... Que convierte en... Una especie de Kraken... No... 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 ¡Toma! No... 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 Hay un montón de detallitos que me encantan de esta turno Y como digo, la única queja es que quiero más La gente quiere más, pero que sea algo tan poco y que pueda jugar tantas veces Me piensa que el diseño está muy bien hecho El tema de eso, te lo recomiendo si son papás y quieren introducir a sus hijos a un shooter o algo divertido Y no piensen que sea como que, oh, mi papá no me quiere comprar Call of Duty, entonces compras Tatum Les apuesto que el 90% de las personas que están jugando esto en nivel Hardcore que están en nivel 20 Son patas de mayores de 30 años Lo que les pasa en el podcast, el público objetivo de este juego va a ser como el de Pokémon Call of Duty Deja de asesinarme Además, si tienen un Wii U, no, no es un men de consolas O sea, es un men de consolas solo decir que todos tus patas se compran el Splatoon Y todos no, y pues están hablando de lo chévere que es Hay un montón de cosas que me encantan de Splatoon Y realmente mi única queja es que no haya más acerca de Splatoon Eso es lo único Y la otra, no esperaría a que baje precio Porque realmente la onda, si quieren jugar Splatoon, tiene que ser ahora Porque la onda se va a pasar, no sé qué tanto, o sea, Attack and Fall no duró mucho Y tenía un poco, o sea, tenía todo PC y todo Xbox One Splatoon creo que en cierta forma puede defenderse más porque los de Nintendo son... Nintendo Son Nintendo Públicos ¿Qué pasó? Me acuerdo de que esta arma que he escogido no es la más rápida del universo Y bueno, ¿algo más para cerrar Splatoon? Está muy chévere, está bien divertido Me costó un poco controlar la mira con esto, de repente la sensitividad, no sé, pero... Después de 20 partidas ya la chapas el truco No, para jugar en el Gamepad está complicado porque... Estás aguantando el peso del Gamepad y el peso de tu cabeza en algo que se mueve Yo nunca he podido jugar shooters en portátiles Nunca he podido jugar Killzone en el Vita ni Resistance en el Vita Porque mover tus ojos a la velocidad de tus manos mientras juegas en una pantalla tan chica es complicado Me ha gustado más jugar en pantalla grande Jorge En general me ha gustado bastante al comienzo No me acostumbré a comer esto de hacerse calamar y muerte por ratita Pero ahorita que ya he vuelto a jugar por segunda vez Tiene como un elemento de velocidad cuando, digamos, no estás todo el tiempo corriendo con tus pies Si no, manchas todo lo que puedes y aprovecha lo que has manchado antes y te mueves mucho más rápido Tipo, no sé... Infamous, por así decirlo He leído varios reportes de que la gente, ahora que están los matches rankeados Son brutalmente agresivos O sea, la gente jugando a nivel pro Ajá Y son estrategias bien interesantes O sea, no hay muchos juegos en los cuales te puedas pintar una pared, camuflarte para hacer Buya O sea, acampar en una pared y camuflarte hasta que aparezcas Como sea, tienes que saber qué pared pintar, ¿no? Dónde esconderte Sí ¿Perdón no? No, definitivamente yo creo que es muy atractivo Para ser un shooter como te digo la primera vez Que un primer contacto sí me ha gustado bastante Y tienes razón O sea, yo como camper en Call of Duty Me sentiría a mis anchas escondido ahí en mi pared Y salir a sorprender a los demás De hecho, creo que sí Comparto el mismo, no sé, problema que dices tú, Philip Que es, este es el único modo local Sí No hay falta O sea, de cierta forma, en ese sentido siento que falta Sin embargo, el modo multiplayer A pesar de solo tener 5 mapas Y de un solo modo que es Team Deathmatch 4 contra 4 Lo he jugado un montón de veces y tengo ganas de jugarlo ahorita Ahorita quiero que se vayan para solo jugarlo y subir el nivel Pero para lo que es local, si juegas solo, digamos ¿La campaña compensa eso? La campaña realmente es como que Lo único que hace es desbloquear algunos objetos Y darte el feeling de qué cosas puedes hacer O sea, el diseño de niveles te dice Ah, puedes pintar en esta parte y saltar de tal punto a tal punto Y realmente La campaña es como que decir Acá puedes jugar un rato Y si realmente no juegas en multiplayer Como que ya jugar a la campaña Y eso es Ah, ok, chévere Ok, eso fue el gameplay review de Splatoon Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse y dejar los comentarios abajo Si les gusta, si no les gusta Qué podemos mejorar Qué cosa no Qué otros juegos se vienen Bueno, la próxima semana vamos a estar en 3 O sea que probablemente no hagamos gameplay review Pero bueno, se viene Batman Se vienen varios otros juegos chéveres Entonces vamos a hacer eso Y nada, nos vemos la próxima Digan chau todos Chau Chau, nos vemos Chau